Es una sanpedrina que reside hace muchos años allá y ella nos ayudó muchísimo para conseguir que esa unidad donada por el gobierno canadiense llegue a nuestra institución. Pero bueno, la institución va creciendo, va generando una dinámica, eso implica que también en algún momento se tomen decisiones de cambiar vehículos, modernizarnos y bueno, eso lamentablemente ocurrió. Esta unidad que llegó del gobierno reitero de Canadá fue vendida y ese aporte importante que recibimos en parte de pago de los bomberos de Gutiérrez, Entre Ríos, sirvió de base para la adquisición de este nuevo vehículo. Por ahí le quiero pedir perdón públicamente a Olga Ferrara, que sé que por ahí se sintió media ofendida por esta situación, más allá de que fue la primera persona que se enteró de la decisión que tomó la comisión directiva en su momento, no le cayó muy bien, pero bueno, le dimos las explicaciones correspondientes y bueno, me pareció que este momento era el adecuado como para pedirle disculpas públicamente y agradecerle toda la gestión hecha. Que se quede tranquila que la unidad está brindando un servicio a la comunidad, por ahí no está en San Pedro, pero está al servicio de la comunidad de los bomberos de Gutiérrez, Entre Ríos, y parte de su esfuerzo hoy se ve reflejado en la nueva adquisición. Eso se los quería comentar. Y bueno, con respecto a, señor Presidente, la verdad que no me merezco semejante honor. La verdad que uno está en la institución hace 34 años y la idea es todos los días poner un granito de arena a favor de la institución, que sabemos perfectamente que eso se ve reflejado a la hora de prestar el servicio hacia la gente, hacia la comunidad. En realidad para eso son los esfuerzos. Realmente uno, ese es el horizonte. Y con respecto a Américo Picali, nuevamente le reitero, gracias por habernos acompañado. Hace 9 años atrás, cuando festejamos nuestro 50 aniversario, Américo nos dio una mano bárbara en todo lo que fue la historia institucional, nos ayudó a conocer gente que había sido parte de nuestra primera comisión directiva, y eso también nos abrió las puertas. En su momento hicimos un homenaje al señor Ligetron, que lamentablemente hoy no está con nosotros, pero bueno, era la última persona que quedaba viva y pudimos homenajearla también en un acto acá institucional. Gracias a los aportes de Américo. Así que muchísimas gracias por el acompañamiento. Gracias. Gracias.